Con un boquín de la boca que verás, que verás ¿Qué hay para rir? ¿Qué hay para rir? ¡Bravo! No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo vuelvo Soy tan pobre que otra cosa pueda pasar más de mil años Muchos más puede ser que tengamos la inmensidad Pero yo, tal como aquí, de la boca llevarás sabor a mí